Hey, que hoy os he registrado ser los cositas de Luli ¡Holi, holi! Y hoy estamos en Fashion Frenzy No Fashion Feibus Y me voy a transformar en ti por un día, ¿vale? Sí, va a hacer mi versión, ¿vale? Según la temática que ponga, pero yo voy a ser la que decida Así que cada primer, ¿vale? Porque el pelo es lo más importante Como es un concurso de feos, lo que han puesto Pobre pelo, pobre pelo Quiero que te pongas Pobre pelo va feo que veas Es que no hay pelo feo, tío, aquí Ponte este, el moño este Y te lo pones naranja, de color naranja No me deja ¿Este? ¿El que estoy pisando? ¿Dónde estás? ¿Este? ¿A tu lado? ¿Sí? ¿Ese? No, no, no me deja ¿Por? Pues está bugeado Vale, pues ponte el que lleva La cresta Este Sí Vale, te lo pones naranja ¿Aquí? ¿En estos? En el otro, en el otro En estos de aquí Aquí te lo puedes poner A ver, ¿qué es? Los feos Oye, es fatal Este Este es como rojo, pero parece Porque me hace como todo el zoom, tío Sí, es que está bugeada este sitio Sí, está bugeada Este es rojo, pero no hay naranja No, es que es de un otro lado Lo que pasa es que por alguna razón Me siento en esta silla Sí, aquí ¿Me ves? Este Sí, perfecto Vale, ahora de cara Te vas a poner Ponte la que le falta el diente La de arriba que le falta el diente Vale Vale, yo me voy a poner Esta, esta Vale Y ahora nos ponemos gafas Importante Porque como tiene que ser una versión de mí Pero versión fea Pues ponte las gafas Son las de la izquierda, eh Ahí está Vale, ahora Cosas que yo llevé Las orejas de gato Hay que ponérselas Tú no llevas orejas de gato En la vida real, eh A ver, yo creo No, pero versión de mí De Roblox Madre mía Qué feo estoy Mira Parecen alerones, tío Sí, tío Vale Ahora quiero que te pongas Rápidamente, rápidamente Un peto vaquero Lo más parecido Ya Vale, vale Vale, ven con Uy Te vas a poner Me va a tomar otra vez el juego, eh Este Sí, te vas a poner ese Y yo me voy a poner Vale, a ver No sé Es que estoy pensando Que no sé qué ponerme Es que no hay peto vaquero Para mí Ah, yo me voy a poner así Da igual Ven, ven, ven Corre, corre, corre Había uno, había uno Pero bueno Da igual Ahora Ahora Nos tenemos que poner Una colita, si hay Que no tiene pinta de A ver No, no hay Sí, ahí, sí Vale, pues añade Sí, ¿dónde? Perfecto Ahora ¿Qué más? Añadimos una mascota Tenemos que añadirle El efecto Y algo que llevar en la mano Y aparte Yo me voy a poner La chaquetita esa Vale, estoy aquí pensando En todo lo que voy a poner De efecto Te vas a poner Algo raro El de los donuts No, te vas a ponerle corazones Vale Voy a ponerle caritas felices Vale, de mascota Te vas a poner Un cerdo Con gafas No va Nunca hay Vale Pues ponte La llama La llama Que llama ¿Qué vas a poner? Eh Un helado Un helado Sí, yo voy a poner Un ramo de rosas Bien Te vas a poner Ven, ven, ven Corre El toque final Sí Cámbiate el color Cámbiate el color de la piel Y póntelo de color Amarillo Y me lo voy a poner rosa Amarillo Soy un millón Soy un millón Oye, yo creo que vas guay, eh Soy un millón Oye, en este momento Me está yendo Me está yendo Que mires al administrador Que hay algo ahí Haciendo cosas Seguro No Ya no mirad ¿Segura? Justo cuando te hace el cataplaz Es que hay algo Haciendo algo Tu, 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 tu Hola Te prestas a la viva gente ¡Halu! Vaya, que fea vas, amiga De verdad ¡Uuuh! Por Dios Feísima, eh Madre mía Que fea Una estrella Fuera Una estrella, exacto ¡Fuera! ¡Horror! Monstruo, es un monstruo Le doy dos Venga, yo también le voy a dar dos Voy a ser buena persona Pero parece feo Parece un monstruo Sí Yo creo que tú vas mejor que yo No sé, no sé Está igualado Mejor a ti que a mí Está igualado Tu cara es como chica ¡Guau! Que fea eres, tía De verdad Feísima Tronca Te has esforzado Para hacerte fea, eh Exacto Te ha tenido que doler Vecirte así Está llorando ahí la niña By the rank Yo creo que te he hecho bien, ¿no? Así sería yo versión fea A ver, yo lo he hecho El mío Pero yo sé que el tuyo Está mejor ¿Sabes? O sea El tuyo me ha esforzado más En que se... Es fea Yes Backflip Porque mira yo, tío El tuyo es muy feo, tío Es muy feo Es que... El tuyo mola más Es sorrindo Es sorrindo, tío No sé qué es Agil contest Madre mía Pues búscalo en el Google Yo creo que no vamos a ganar Porque la gente No se enteran Exacto No se enteran de nada Con lo cual Al estar votándonos así Mi sensación es que Nos vamos a comer un pojón de pato Uy, será Bueno Venga Dos No, una No, dos No sé, tío No sé No me convence Riguro Alop Este es suscriptor Pero esto que es Alop Tío Es un suscriptor Ha dicho algo Nos ha seguido Creo que nos ha seguido Alop De verdad A mí no me ha seguido Qué leches es esto Si te ha salido Tiene que salir Sí, pues ves Que lo ha seguido a ti No sé mucho inglés Pues Era Pues busca Pasa en segunda Tío, pues es injusto Tú lo has hecho mejor, ¿eh? Bien Eh, catorce ¿Cómo que once tú? Te merecías más Ibas a quedar en tercer puesto Así que estás No pasa nada Y dejo Pues vaya Yo me vestí mona Porque dije Me he visto bonita Y así me votan Pero no Vale, ahora el siguiente Me aburro Pobete Pobete Vale Eh, la siguiente Uy, que escribo W, W La siguiente Eh, lo que vamos a hacer A ver Es, según lo que pongan Pues yo voy otra vez A vestirte Pero con esa versión De mí Y es complicado Porque no solo te hago La versión a ti Sino que yo La hago de mí también Con lo cual es muy difícil Porque no quiero que sea igual Que la tuya Es complicado ¿Vale? Aunque vosotros lo veáis fácil No es fácil ¿Vale? It's complicated No No sé Si irme Me emeje Este juego Es que hice Lo que ¿Por qué? ¿Por qué hablan así? ¿Y qué creas? Tampoco te entiendo Lo que Yo no puedo Es que eso es como hablabas Por el messenger en su día ¿Qué más da, tío? O sea ¿Por qué no podemos hablar todos Como personas normales? Porque no sería gracioso Eso tampoco es gracioso No he sentido nada Creo que esto lo he entendido ¿Qué ponía? Cute Ay, ay, ay Vale Tienes que ir de cute Con lo cual Eh, yo me voy a poner dos coletas Y tú te vas a poner A ver ¿Tengo que ser un chico? ¿Tengo que ser una chica? No, chica, chica Pensa tus pelos, eh ¿Eh? Piensa un pelo Estoy en ello Ponte las coletas largas Estás aquí Color naranja de nuevo Obviamente Ay, qué mono Vale Te tienes que poner de cara La que tiene los triangulitos Eh, ¿cuál? Esta de aquí arriba Que tiene los triangulitos Y la cara en plan De gato La de la derecha arriba, sí Esa Las gafas Yo creo que no me las puedo poner Yo voy sin gafas Ay, mira Tú también sin gafas Tú también sin gafas Vale Vale Como tenemos que llevar orejitas Tú ponte estas orejitas de aquí ¿De qué color? Eh, ve probando colores Y el que más te guste Pues Este es como un poco mal Tú ven hiciéndome la ropa No, mientras me voy a poner La mía rápido Y así me puedo poner Con la tuya full Porque creo que tengo Un vestido aquí comprado Que es un peto vaquero Vale, ya llevo un peto vaquero Ahora hay que buscar un peto vaquero Para ti Vale, tenemos aquí uno Que es súper guay Que se parece al que llevo yo Yes No es igual Pero a mí me gusta este Este es un mono Este para mí Vale Ven, ven, corre Rápido, rápido Tenemos Kirkcute Con lo cual No podemos Dejarnos Ningún tipo de detalle Ok, ok Rápidamente Te tienes que poner Sí Con un gatito Algún animal que sea mono ¿Vale? Son todos muy buenos Los corazones Los corazones Los corazones Los no fallan Corazones A ver ¿Qué es el oriconio? Ponte con un osito De peluche Vale, vale Vale, está bien Yo me voy a poner Un conejito Bien, bien Vale ¿Y qué más podemos añadir? Ven, corre Ven, ven, sígueme A ver, a ver ¿Qué puede ser? A lo mejor aquí hay una cara Que nos parezca A ver cómo vas Hola Me gusta el color De lo que llevas arriba ¿Qué hago en todo? Me has dicho cualquiera Dime, va He dicho elige tú Pero son feísimos Va Estoy pensando Estoy pensando La cola Ya está aprovechando el bug Que creo que no hay cola, ¿no? ¿Otra vez? No hay, no hay Bueno, en el interior sí que había Pero ahora no hay ¿Qué le puedo añadir? Va, dame una idea No sé Yo me voy a cambiar esa cosa Vale Vale Si le pones Rojo Ah, rojito es mono A lo mejor la cara No es lo suficiente mona Madre mía Esta chica Lo senté la era Estoy pensando Estoy pensando Y... ¿Esto cómo quedaría? Espera Yo voy a hacer prueba Vale, yo me voy a poner esto En rosita Y ponte cosas en los brazos De golosinas No, de conejitos O de corazones Porque parece en mancha Sí, bueno, está bien No sé Le falta algo al personaje Y no sé Ya no me da tiempo ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Ven, si en you Kawaii Vas bien, ¿no? Tío, mira Tengo hasta una pizza En el bolsillo Que está maravilloso Y chocolates Pero creo que voy a ganar yo Porque yo voy más mona Yo creo que yo voy más mona ¡Callao, pere! Sinceramente Igual que en la otra Te he dicho que tú ibas más feo En esa te digo que yo voy más mona Tío, que voy más feo De verdad ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces con tu vida? ¡Venga! Ese tío no tiene ni cabeza Tío, ¿cómo no se está viendo? ¿Cómo juzga? Cinco estrellas Cinco estrellas Tío, es que Lo que te he puesto En los brazos de corazones Parece roño DJ Día Mind Mind Dos estrellas Ya venga, va Por la ropita A ver, es que la cara no me gusta Sinceramente Esa cara no me gusta No le pega nada a esa cara Se ha puesto como poca cosa, eh Sí ¿Toy qué decirlo? A ver, también te digo Que nosotros somos VIP Y tenemos extras, eh Sí, pero Es que no se ha puesto Ni accesorio ni nada Esta la voy a dar tres ¡Aloja! Le doy dos No hay que la... Porque eres un ratón Eres un ratón Chato De cloaca ¡Alo! Dos le voy a dar Y una ¡Aloj, tío! Me parece muy normalito ¡Exacto! ¡Aloj, tío! ¡Madre mía! Señorita Tico estrellas Voy a ganar yo ¡Totototot! Yo que voy mejor que tú ¡Gobe! Pero no se parece a ti Es como raro ¡Hala! ¡Toy un unicornio! Venga, te damos tres Lleva todo de conejos Lleva todo de conejos Y alas de hada Unicornio Te ha copiado Más o menos, sí Te ha puesto hasta las orejas Sí, sí, sí Te ha copiado Una estrella Voy a ganar yo Si la gente es justa Voy a ganar Y el público Decide que ¡Tarán! ¡Bien! ¡Hemos quedado En el podio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Mueve estrellacas, chaval! ¿Quién te está votando? ¿Quién te está votando? No lo sé Porque no hay nadie O sea, la lopa a mí no me sigue Te sigo Te cago en la leche Con lo cual ¡Vale, despide el vídeo! ¡Corre! Pues bueno, chicos Si os ha gustado Déjenme vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal El link estará en la descripción Y estará en la pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! ¡Fueven adiós! ¡Adiós!